¿Cuál es el nombre del grupo? La estrella ¿Y cuál es el nombre de la magra? María ¿Y la que sigue? Gracias María La otra Gracias María Entonces, ustedes empiezan, cuando quieran Cuando cabe, sin que nadie nos separe Vamos a vivir, que mañana sea tarde Tú y yo, yo cogido de las manos Tú y yo, yo gritando nuestro amor El amor que te di nunca fue de morir Mi vida, porque entre los dos Dejaré de soñar sin estar Tu familia, tu familia Te ves, tus piernas despuestas Quiero ser la luz que rumine tu camino Quiero ser tu piel, para estar siempre contigo Tú y yo, yo cogido de las manos Tú y yo, yo gritando nuestro amor El amor que te di nunca fue de morir Mi vida, por siempre Entre los dos Dejaré de soñar sin estar Tu familia, tu familia Te ves, tus piernas despuestas Mi vida, por siempre Y que nada nos separe Vamos a vivir, que mañana será tarde Tú y yo, yo cogido de las manos Tú y yo, yo gritando nuestro amor El amor que te di nunca fue de morir Mi vida, por siempre Entre los dos Dejaré de soñar sin estar Tu familia, tu familia Te ves, tus piernas despuestas Quiero ser la luz que rumine tu camino Quiero ser tu piel, para estar siempre contigo Tú y yo, yo gritando nuestro amor